Muy buenos días, querida colega, admirada colega, Ana, muchas felicidades en este día de tu cumpleaños. Que deseo que lo pases con la gente que tú quieres, que suele ser la familia, los mejores amigos, y que cumplas, lógicamente, muchísimos años más, porque eres muy joven, y cosechando muchos triunfos profesionales en tu carrera. Bueno, yo el año pasado te había felicitado cantándote Segreto de Tosti, lo recuerdo porque lo tengo en el archivo guardado, en una carpeta, y este año vamos a cambiar, y te voy a dedicar algo de ópera, el área de la fanchula de West, de Puccini, a mis recién cumplidos 67 años que cumplí este pasado día 18 de septiembre. Vamos a ver qué tal va. Para ti. Una palabra sola No me defenderá No me defenderá Solo un damnato Lo so, lo so Lo so Ma no me habré rumado No me defenderá Son un ramíret Nació aquí baca bono Era ladro el mío nombre Da cuando vení al mondo má Finca visse el mío padre Yo no lo sabía Or son seis meses que mi padre moría Son la ricchezza mia per la madre e per i fratelli Alla dimane, l'eredità paterna Una maznada di banditida strada La accettai Era quello il mio destino Ma un giorno v'ho incontrata Ho sognato D'andarmene con voi Tanto lontano E ridirmermi tutto In un habitua E villamoro e d'amore E il labbro mio Mormorò una ardente preghiera Oddio Che ella non sapia mai Non sapia mai La mia vergogna Ai me Ai me Vergogna mia Il sogno è stato vero Ora ho finito Ben Esta es mi versión De esta preciosa area Dramatica area Maravillosa De mi amadísimo Puccini Y Nada más Espero que cumplas Muchísimos años más Dado que eres muy joven Y con muchísimos triunfos Profesionales En tu carrera Artística Te envío un besiño Desde La Coruña Y hasta pronto